Y vamos a necesitar cuatro huevos, una taza y media de azúcar, una taza de aceite, dos tazas y media de harina, medio kilogramo de zanahoria, una cucharada de polvo de hornear. Atención, también vamos a necesitar ralladura de limón, de un limón, una cucharada de canela y una taza de leche. Además, atención, para esta torta de zanahoria, para la crema pastelera vamos a necesitar una lata de leche, un chorro de esencia de vainilla, 125 gramos de azúcar, 40 gramos de fécula de maíz y cuatro yemas de huevo. Vamos a guardar un poco de harina porque tenemos que engrasar y enharinar lo que es el molde. Qué divertida la harina, ¿puedo jugar con ella? Mira, aquí hay una mosca. Ese chiste ya es viejo, amigo. Ya lo hicimos, ya lo hicimos. Hay que cambiarlo. Aquí vamos a llevar la cuchara de polvo de hornear, la canela. Canela. Y ahí un poquito lo vamos a mover. Muévelo, muévelo, Alexander. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace esta torta de zanahoria? Ahora vamos. Ya. Con lo demás. Vamos a agarrar los huevos. Aquí yo me acuerdo pues que Alexander es el campeón rompiendo los huevos. Sigo con el título. Tiene el título. El azúcar. Ya, los huevos enteros. Ojo. ¿Lo ves? Enteros, sí. Ya. Vamos a llevar hasta que tenga un punto cremoso, ya. Punto cremoso. ¿Qué tan cierto es esto que dicen las abuelitas? Aquí ya. Perfecto. Ya, ahí. Con la misma mano. A los bordes. Sí, los bordes. Todo, todo. Me gusta, me gusta. Un punto cremoso que hemos sacado de las yemas con la... ¿El punto ya está o me falta? No, no. Falta un poquito más. Y aquí vamos a agregar poco a poco lo que es el aceite. Aceite. Perfecto. Vamos colocando el aceite. Una taza de jim. ¿Ya? Muy bien. Exactamente, como están los ingredientes, tienen que hacerlo y les va a salir, pero sensacional. Les digo que de verdad. Vamos, claro que sí. Aquí también debería aparecer el barrio. Va a aparecer, va a aparecer, amiga mía. Lo voy a invocar más adelante. Ya, ahí lo dejamos. Ya está todo. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Y esto va directo al horno, ¿ya? ¿Al horno en cuánto? Mire, esta parte es muy delicioso. ¿Cuántos grados? Porque vamos a agarrar. Y dirán, ¿y dónde está pues esto? ¿Y dónde está el ingrediente principal? Que no es la manzana, es la zanahoria. Aquí sí, aquí lo vamos a espolvorear. Porque al momento de esto, de subir... No, no, no. Pero ya está... Y como si esto estuviera caliente, yo lo voto, ¿no? Vamos ahí. Y vamos ahí. ¡Oh!